A la asamblea, de todo quiero como presidente del club agradecer a todos los socios presentes así que vamos a dar comienzo a la asamblea, vamos a regirnos por la convocatoria vamos a arrancar con el primer punto del orden del día que es la lectura y aprobación del acta anterior, o sea de la última asamblea del año pasado tiene la palabra, le pedimos por favor por solicitud a todos los que le demos la palabra que se identifiquen con nombre y apellido y número de socios así que la gente que vino a controlar la asamblea puede tomar nota tenemos un micrófono ambulante te damos la posibilidad del socio muchas gracias de todo, buenas noches muy feliz de verlo, se me pregunto, si al rato no lo veía mi respeto a todos los miembros lo que planteo que quería hacer es lo establecido en el artículo 61 del estatuto social según el cual las asambleas deben ser convocadas por circulares que deben llegar a la casa de los socios y esto es así para asegurar el conocimiento de todos los socios y el tiempo de 5 días es para que los socios puedan dar estudios de las cuestiones técnicas que contiene el balance por ejemplo, y poder solicitar en su caso documentación de respaldamiento todos esos derechos hacen a la convivencia democrática dentro de la institución asimismo, la publicación de dictos no suple el requisito del envío de las estructurales al domicilio de los socios 5 días antes de la asamblea establecidos en el artículo 69 del estatuto y previo el número de esos socios de enterarse de la asamblea siendo así, solicito al medero, al secretario de actas dejar constancia escrita de mi impugnación la presentación emplea estachada por nulidad porque su origen y como vocatoria es nula en virtud de lo establecido en el artículo 65 del estatuto mi manifestación no es insensible a la votación siendo que una nulidad absoluta no puede votarse mi actuación es en representación de los socios valvaderos ausentes y no ha podido notificarse de la presencia de la asamblea todo ello ha sido una benificación de lo manifestado seguro en el acta y en la revista de la asamblea correcto, yo les voy a contestar si me permiten antes de retirarse la asamblea del club se ha hecho en los últimos 10 años no sé que estoy como presidente le decía que según también lo que marca el estatuto nosotros hemos hecho la convocatoria desde que estoy al frente de la presidencia comunicando en un medio de comunicación durante tres días seguidos lo tanto esta comisión considera que la convocatoria está bien hecha por lo tanto vamos a poner a consideración el orden del día si usted quiere poner a votación la nulidad o no creo que usted manifestó o sea para usted es nula entonces le damos la libertad a los socios que quieran participar y avalar la asamblea y a los que no están en libertad de retirarse muchas gracias igualmente una feliz navidad y un próximo año nuevo a los socios que se retiran vamos a dar comienzo como decía sí perdón yo tengo una impugnación yo vengo siguiendo el tema de los padrones ya hace meses soy Sergio Figueira soy el socio 13950 después de todas las idas y venidas de robos o no robos me presenté en el club con una nota para que cuando usted lo desee me inviten a votar nunca la contestaron mandé una carta de documento con el mismo telé pasó algún día meses y me contestan que no hacía falta que con una nota era suficiente cuando la tenían durmiendo meses la nota entonces le mando otra carta de documento para que no le queden dudas a nadie que tal día en tal horario voy a ver los padrones me hice presente con algunos otros socios ese día a esa hora no solo no había padrones no había directivos en el mismo es más creo que llamaron a uno por teléfono tampoco vi después en el medio si puede aclarar pasa la declaración pública suya de que hay un convenio con MUDGRA y que son socios nuevos no sé qué clase de socios son si tiene el carnet común si tiene una numeración especial si podemos conocer el convenio mejor pero por eso es de impugnación si usted quiere lo de la impugnación lo ponemos a consideración lo ponemos a votación de la asamblea para la comisión está todo en orden se le ha contestado creo que según me corta el abogado por carta o documento nosotros hemos sufrido un robo en el club vaya la casualidad que tuvimos el robo y a los tres días tuvimos pedido de padrones los cuales padrones no le podíamos dar por lo tanto lo único que nos había quedado eran los libros donde el socio que quería ver o aquellos que estuvieron interesados lo podían hacer por otro lado el convenio que tenemos con la URA la cual soy secretario general del Centro de Gastronómico es un convenio donde el sindicato aporta una X cantidad de plata que está en el balance seguramente una X cantidad de plata por una contraprestación de servicio del club la modalidad de socio es la misma que que todo el mundo y ningún trabajador gastronómico paga menos que el socio del club es un aporte que se hace mensualmente y eso se va reflejado en la contabilidad de todo el año no estoy acusando a los demás estoy diciendo por ahí usted sacó el tema pero justamente en esos días se dio no la carta de documento suya no, no porque eso fue mucho después pero justamente en esos días también vale la pena aclarar quizás por qué no le hemos dado un fotocopia del padrón porque no lo tenían imagínense que el club tiene cerca de en el número 18.000 creo que o más de más de 20.000 así que imagínense que para hacer ese trabajo no llegó mucho tiempo volver a cargar los socios correcto bueno le agradezco hasta luego gracias bueno vamos a dar lectura al primer punto del orden del día que es la lectura de aprobación del acto anterior alta asamblea era la ordenaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2015 en la ciudad de Quilmes en provincia de Buenos Aires a los 23 días en el mes de diciembre del año 2015 reunidos en el salón de socios finalicios el doctor Oscar Nobile vivo atlético argentino de Quilmes bajo la presidencia del señor Daniel Sizuela quien solicitó licencia por un año actuando en su lugar el vicepresidente señor César Sosa y con la presencia del secretario del viviente de esta alta el señor Martín Castro en esta oportunidad de diciembre a las 18 horas con la presencia de 29 socios asambleatorios todos ellos firmantes en el libro de asistencia a asambleas xenofólios 120, 121 y 122 todos los socios presentes en este acto tuvieron su presencia activa en el día domingo 20 de diciembre en el comienzo de la asamblea pudiendo entrar a esta nueva reunión quien no estuviera acreditado en la reunión anterior el secretario Martín Castro procede a leer el tercer punto del orden del día el cual había quedado pendiente el señor José Sanzosa propone a los presentes realizar cualquier pregunta o duda que surgiera de los presentes sin recibir ninguna inquietud de los socios presentes se procede a votar el último punto del orden del día el cual es aprobado por mayoría por lo que queda aprobado el balance memoria e informe de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto del año 2015 sin más temas a tratar se cierra la reunión siendo las 19 horas Carlos Martín Castro César Sosa Gustavo Montes y Horacio Morbeto si identifíquese por favor Carlos Meren son socio activo les comento que el acta tiene una nulidad insalvable que es que no da cuenta del cuarto intermedio y de la incriminación que se hizo este acta la impugnó como nula por más que se votó gracias esta consideración es de los señores socios más allá de la impugnación que hace el socio los que estén por la afirmativa si no hace más que a sus votos hay posibilidad de que algún socio me cuente por favor los que estén votando por la afirmativa miren primero de todo hay que votar hay dos propuestas vamos a votar una la que es nominar aquellos socios que están presentes que no saben nominar hay que pasar lista uno por uno de los socios o sea que estaríamos terminando tipo dos de la mañana más o menos pero se pone en consideración voy a poner en consideración la moción hecha por el socio Carlos Merenso para que se vote nominal los que estén por la afirmativa sírvanse no están sus votos a simple vista queda desaprobado y ponemos a consideración la moción del socio Juanjo Gómez los que estén por la afirmativa por el voto por señas sírvanse a marcar sus votos afirmativa queda aprobada por mayoría y está en consideración el primer punto del orden del día que es la lectura del acta anterior así que lo que estén por la afirmativa sírvanse a marcar sus votos afirmativa por mayoría pasamos al segundo punto del orden del día que dice que hay que designar designación de los asociados para firmar el acta así que la asamblea tiene la palabra socio correcto si no hay otra moción queda bueno nos falta poner la votación no hay otra moción así que quedan estos dos socios para la firma del acta el tercer y último punto del día es la consideración de la memoria y balance y el informe de la comisión fiscalizadora pero yo antes de poner la votación le daría la posibilidad al contador nuestro que nos pegue un pantallazo de que consiste más allá de que todos tienen y los que quisieron estudiar la memoria y balance de este ejercicio tuvieron la posibilidad de retirarlo y después al doctor que lleva la parte legal de los juicios para que pegue un pantallazo para que sepan de que se trata si el contador se ha dado todo bien tiene la palabra buenas noches a todos bueno este ejercicio si vemos un poquitito hemos obtenido menos ingresos que el año anterior pero también hemos reducido los gastos se han reducido bastante los gastos digamos se han reducido como siempre el mayor ingreso proviene de consos o sea la famosa policía de propaganda digamos y los mayores ingresos son los gastos que ocasiona el futuro especial no se ha no se ha invertido en la ciudad de Nogras este año precisamente por la baja de los ingresos creo que por lo que tengo entendido fue más difícil conseguir posoleos que en años anteriores por lo tanto bueno si vemos hay un rubro que ha crecido mucho que ha crecido es el rubro de ingresos por televisación si bien la AFA nos dio más dinero también nos obligó a pagar cosas que debíamos como por ejemplo aportes a UTEDI y aportes a y aportes al al sindicato de UTEDI y a la obra social de UTEDI para eso nos hicieron un plan de pagos y nos están desnotando nos pagan y no nos pagan nos descuentan directamente o sea que acá hay un ingreso de 559 mil pesos pero que no lo recibimos de todo debemos haber recibido el 10% por otro lado se han caído las moratorias vigentes con la FIP y se han caído con la falta de una cuenta corriente del club esto es el sistema digamos que tenemos no veníamos teníamos talleres de moratoria de larga data este en determinado momento como la cuenta donde la delitaban no era del club la FIP directamente dejó de debitar las cotas intentamos por todos los medios que se podía digamos lograr que la rehabilitara pero bueno no la rehabilitaron y bueno y esto hace que tengamos en una deuda de moratorias caídas que algún día tendremos que solucionar con la FIP no sé hoy desde que yo tenga uso de razón el club no tiene cuenta corriente con lo cual señor presidente prestamos una cuenta con una caja de ahorro para que lo debitaran para que debitaran las cotas en determinado momento la FIP dijo no se puede debitar más de una cuenta que sea del club y el club no puede dar de cuantas con lo cual la única que nos queda es pagar la deuda al contado cosa que hoy no estamos en condición por eso ustedes van a ver en los pasivos una deuda de 400 y pico de pesos que son todas las moratorias que hay en casa el resto bueno fue normal el balance si ustedes tienen el activo van a ver que los números son muy parecidos a los del año pasado y los juicios bueno no sé la mayoría se resolvieron o cierre o directamente modificaron los intereses a lo de la deuda y ese tipo de cosas con lo cual prácticamente se mantuvieron desde que el que pasó anteriormente en el mismo valor si alguno tiene alguna pregunta si si señor buenas noches mi nombre es Pablo Florido no sé si me disculpan pero voy a sentar para hablar mi duda más que nada hola hola mi duda más que nada más que para el contador es para la producción fiscalizadora yo no estoy contador la verdad que ¿se escucha bien? la verdad que me cuentan me cuentan mucho contestar los números pero en el poco tiempo que me han dado de los balances lo que yo le quería preguntar a la señora Gio Valeria que es este a Teodoro Montoso no lo veo que si a ellos les consta que todo lo que está acreditado en el balance está acreditado eficientemente con todas las etas y todo lo que es necesario me gustaría tanto los veedores que tomen no sé si pueden tomar nota de las preguntas y de las respuestas que hagan después así hago varias preguntas al mismo tiempo ¿sí? me queda mucha duda respecto a los datos de 2015 2016 que son exactamente los mismos o sea los 15 contadores que se han reducido los datos que la inflación se fue en el 45% y me cuesta creer que 4.000.793.878.45 pesos sea el mismo gasto exacto en 2015 que en 2016 entonces me gustaría que la comisión fiscalizadora dé constancia de que eso sea exactamente así y que conden el acta de la desamblea yendo a otra pregunta para Daniel Fisuela pero me gustaría preguntarle si hola si el señor que doble Marcosos cobra fue lo del club ya que viendo el índice salario me gustaría saber si le está ahí adentro y si realmente cuánto cobra y cuáles son las tareas que reales a mí me gustaría preguntarle sobre el fútbol las inferiores de qué manera se está dejando cómo se financian tanto los viajes como la comida de los chicos esto es para Daniel Fisuela me gustaría preguntarle al secretario Martín Castro y que queda sentado si es él el responsable de recibir todas las solicitaciones que le llegan al club y los socios sea pedido a cartas de documento y que queda sentado también de que es él el responsable de recibir todos los pedidos para Gustavo Bustica no lo veo si está presente bueno para Gustavo Bustica la pregunta era si él me podría decir cuál es el valor de las cuentas sociales de balance y cuál es el ingreso total de este balance proveniente del pago de las cuotas esto tiene que ver con que en el seguro del artículo 37 inciso el estatuto no sé si si saben de lo que estoy hablando habla de que el número de asociados la cuota asociada por 5.000 es el gasto máximo que se puede realizar en el año sin que pase esto con la asamblea de los socios entonces yo como veo que este gasto está varias veces superado y nunca se ha consultado me gustaría saber si eso está recientemente acreditado y quién los aprobó ¿sí? para Daria Sizuela me gustaría preguntarle también que nos diga exactamente cuál es el número asociado y cuántas categorías distintas es el chiste en varios días habíamos leído si bien ya más o menos le expresó me gustaría saber qué es el socio conveniado cuántos son y qué beneficios tiene un socio conveniado que nos tengamos los socios los verdaderos socios de toda la Argentina ya termino les pido las respuestas en la memoria por un lado existe un juicio próximo a la cancelación total pero ella ya se consiga en el balance manteniendo los números en el 2016 ¿cómo se explica? podría decirnos cuántas cualidades que tenemos en el club que preguntaba recién y para el doctor me gustaría hablar con el tema sueldo ¿cómo alguien o como otro club puede pagar estos valores que consigue a ustedes en el balance sin tener cuentas bancarias sin que el club tenga cuentas bancarias esto es legal no contradice ninguna normativa que el club no tenga cuentas bancarias y vuelvo a preguntar con el 45% de inflación como dijiste no sé que sea pago para tener el primer gasto en el 2015 o 2016 cuando no están coma exacto bueno me gustaría me disculpo por la intención y me gustaría que me fallan el porqué que se oye así se puede tomar nota en el acta de la respuesta de cada uno de ustedes muchas gracias yo te voy a dar tus preguntas son preguntas políticas nosotros no hemos venido a la asamblea que nos vengan a interpelar primero de todo la responsabilidad del secretario como de cada una de las autoridades creo que está en el balance porque está la firma cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer como ustedes también saben lo que tienen que hacer nosotros venimos a poner a consideración la memoria y balance y no la gestión porque la gestión es esta estos son los números del club por eso va a ir una firma del contador que estaba dando como está la firma del secretario Castro como está la firma del tesorero como también con la gente que está trabajando con respecto a temas de revisores de cuenta en el club o sea que nosotros nos venimos a interpelar a que no se interpele de última si quieren en algún momento alguna asamblea de socios para ver particularmente actividad por actividad se la vamos a desarrollar así que esa es la pregunta que yo les contesto por todos porque su pregunta es política y yo les doy una respuesta política no vinimos a que nos interpele venimos a poner a consideración de los señores socios la memoria y balance así que yo le voy a dar al doctor y de hecho la gente de personería como municipalidad que tome la pregunta de ustedes como también que tome la respuesta de quienes se está hablando acá que es la autoridad máxima del club porque esta autoridad como a todos los que estamos acá nos dieron los socios no lo inventamos nosotros así que le voy a pasar al doctor si quiere explicar algo de los juicios e informar no que nos interpele gracias socios bueno buenas noches para todos con respecto a los juicios la cantidad se ha mantenido estable el club no tuvo juicio que se haya iniciado últimamente hace pocos días fuimos en un convenio con USPEDIC y UTEDIC que ya hace bastante nos venían reclamando por el pago de deudas con lo cual se han saldado dos juicios importantes y deuda corriente también lo que está en la exposición de los socios lo que quieran ver no hay ningún problema después con respecto a juicios anteriores se ha llegado a un acuerdo con Arluna que es un juicio muy importante porque ahí se había pedido la subasta del inmueble por lo que ya se hizo un primer pago y se va a seguir haciendo todos los meses conforme lo acordamos la cantidad de puestos se ha mantenido estable estamos en conversaciones también con otros jurídicos y abogados donde estamos tratando de negociar tal vez el interés que nos van a aplicar en algunos casos donde ya el club está digamos condenado con sentencia firme vamos a tratar de hacer los acuerdos digamos más favorables y bueno por suerte como les comentaba no hemos tenido nuevos juicios así que digamos la meta es ir cancelando los juicios que ya están digamos con sentencia firme y sobre todo al empezar los intereses no sé si algún socio digamos quiere consultar algo o no hay ningún problema si Carlos Melvinson de nuevo respecto a los juicios usted menciona que se alcanzó un acuerdo ¿por qué se acuerda en la figura de Valencia y figuran exactamente los mismos valores en 2015 que en 2016? y una cosa más este es un momento en el cual la comisión directiva rinde cuentas una vez al año sobre los números que ganan no es una interpelación política señor presidente es rendir cuentas yo pido que quede conste que hay negativa a rendir cuentas listo gracias te contesto lo que considero yo por algo me eligieron para que conduzca los destinos de este club no está en el balance porque lo acabamos de firmar si ustedes quieren copia yo traje alguna copia esto va a entrar solamente en el balance del ejercicio del año del año en curso digamos porque esto está terminando de agosto del primero de septiembre a 30 de agosto así que aquí está la copia del acuerdo que son 13 cuotas y lo reclamado nuevamente por la luna asciende aproximadamente a los 345 mil pesos que se fue acordando cada 20 o 25 días un aporte entre los 1 o 2 por horario de la doctora Frade que la que lo representa así que con respecto a eso el sector del mar es una interpretación sucia yo consideré lo que le manifesté al socio así que voy a poner a consideración el tercer punto del orden del día que es la consideración de memoria balance e informe y la comisión fiscalizadora si si como primero hola buenos noches a los presentes las autoridades del club a todos los asociados buenas noches mi nombre es Ezequiel Castro mi número de socio es el segundo 24 antes que nada quiero hacer una aclaración a mi Mónica Frade no me lo representa creo que ninguno lo presenta tampoco igual si a ninguno lo representa no se será su sugestión y una cuestión antes de que ponga en consegación el balance en la memoria parezco yo nombrado y tal vez usted cuando se ha recibido lo escribió pasó con el tema de los padrones en algún momento yo aparezco ahí como que soy uno de los que pide los padrones yo no tenía idea que los hayan robado los padrones eso será cuestión del club de la seguridad privada creo que en la memoria vuelvo a calar se aparece en seguridad privada me parece que no hay seguridad privada en el club según informaron los padrones se lo robaron con una llave acá hay cámara de seguridad no más se pidieron la justicia a la cámara de seguridad esa denuncia si bien yo lo sé está caída como aparece en la memoria que aparezco yo que quedan los padrones y lo dejo y una cuestión que aparece en la memoria me parece que hay que ponerlo para mí es un error no los ven interpelar como usted dice sino que marca un error que a mí me parece que aparece ahí en la memoria ¿cuál es el error que yo me manifiesto? yo firmé el acta y se fue de bien a los libros cualquier socio que quiera acercarse a los libros yo firmo esa acta pero no firmo en conformidad sino que como que me dice presente ¿por qué? porque en esa memoria ustedes dicen que yo veo el padrón y ustedes están asegurando que el padrón fue robado por lo tanto el padrón no me lo pudieron mostrar y no me lo mostraron lo que me mostraron fue un libro completo de los socios que nunca más estaba presente y él sabe que está así estaba incompleto el pedico se lo había pedido para su energía para que quizás todavía no estaba completo ese libro por otro lugar ya que hablan de la secretaría o ese punto que hablan sobre la secretaría me parece que está bueno que pongan que el socio se acerque que ustedes les brindan aquí pero hoy me parece que lo que deben hacer como un socio ejecutiva y está muy bien que lo hagan pero también me parece que hubo muchos estamos en el año de muchos socios que ahí no aparecen pidiendo padrones pidiendo como dijo que hoy ya se marchó hasta por carta documento y no aparecía mismo el día de ayer nos presentamos se presentaron algunos socios a pedir padrón y no se lo mostraron por lo tanto esta asamblea sin padrones no se sabría si está funcionando correctamente porque ¿qué número de socios sabemos nosotros? eso lo tenemos ya con ante prioridad creo que ahora el padrón está por lo que vemos así que para las próximas elecciones seguramente ya sabemos el padrón y vendremos a pedir una copia que así ese padrón también con el privado les agradezco muchísimas gracias por el tiempo y devuelvo el programa para abajo bueno muchas gracias quizás puede ser que en algún en algún punto porque todo lo que estamos acá ninguno cobramos sueldo al contrario venimos a aportar entonces puede pasar que algunas veces no estemos así que bueno seguramente el año que viene con los amigos nos estamos viendo les agradezco que hayan venido a participar porque esto más allá de que no estemos de acuerdo fortalece a la vida institucional entonces la comisión actual si quiere quedarse conduciendo a los destinos de uno tiene que trabajar así que pongo a consideración de los señores socios los que estén por la afirmativa la memoria y balance se van a sacar sus votos por favor los que estén por la afirmativa se van a sacar sus votos afirmativa por mayoría que era aprobada la memoria y balance de la decisión de su intención tiene la palabra el señor José el señor José discúpenme que no le di antes porque no lo oí buenas noches a todos mi nombre es Roberto Romero socio 20.084 bueno la verdad es que esta saplea es sin sentido porque los socios queremos conocer cuáles son los gastos que hay cómo está el club y la verdad es que si no nos van a responder a los que preguntamos no tiene mucho sentido que estemos perseguidos si simplemente para ver que la gente levanta la mano a algo que no conoce simplemente esto carece de ese estilo por lo cual me voy a apoyar invito a los socios que piensen de misma manera gracias no había más tema que tratar